¡Si puedo lejos de ti! ¿Qué año somos? Pero no, no de este lado, mucho mejor. L'arbre de l'amitié, visiteur Querétaro, et la rencontre de tous les chemins de la patrie y centre de gravité de l'histoire nationale. Nous, nous te recevons sous le symbole de cet arbre qui représente l'hospitalité et l'amitié de notre ville. 2 décembre 1977. 1 décembre 2017. 1 décembre 2017. 1 décembre 2017. Y les pido, de favor, que todos ustedes volten al costado derecho porque ya va a aparecer, bueno, no solo este camión verde, ¿no? Si no, más adelantito, uno solo... La creatividad de I.S. Girón Ortiz. O sea, José Ortiz de Domínguez, ¿no? Para rápido. ¿Por qué le decimos corregidora si ni era corregidora? El que tenía este título era su esposo, el señor Miguel Domínguez. Entonces, bueno, de repente, como la gente veía que esta mujer hacía cosas buenas, ayudaba, etcétera, le decían, mira, ahí va la corregidora, ahí va la corregidora. De ahí que le nazca este título, pero no lo tenía como tal. Bueno, ellos se organizaban en el actual palacio de gobierno hacer sus famosas pachangas, sus llamadas tertulias. Lo mejor ahorita no está tan majestuoso porque no son épocas de lluvias. El principal material, bueno, la principal agua por la que se nutre este río es de lluvia. Por eso lo vemos pajito. Y bueno, en el lado derecho tenemos Plaza Fundadores donde vamos a contar entonces nuestra historia de fundación mientras que en la parte de enfrente, el famoso convento y templo de la Santa Cruz de los Milagos. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es que lleva el nombre de la ciudad Santiago de Querétaro. Bueno, tenemos que ubicarnos allá por 1531. Un indígena de nombre Conín, si entraron a la ciudad o no a Querétaro, vieron a este señor super gigante que decía Conín. ¿Quién era este personaje? Un indígena de origen otomí que decide salir a tierras no exploradas para preservar la vida de sus familiares, de sus amigos, porque ya había caído la gran Tenochtitlán. Entonces ahí tienen que llega un pueblito llamado Querétaro. Llega el encomendero Hernán Pérez. Entonces platica con Conín y le dice, pues mira, como le fue los de Tenochtitlán. ¿Quieres que te pase lo mismo? Obvio que no, ¿verdad? Entonces Conín decide rendirse así, sin pelear. Les dice esto a los chichimecas y dicen, bueno, pues sí, nos rendimos, pero aunque sí hay que medir nuestras fuerzas en una batalla. Y entonces esa batalla se pacta en este sitio hasta nuestros días. Todavía tenemos alrededor de 25 franciscanos todavía viviendo en este espacio. Pero no solo eso, sino que aquí se encontraba el primer colegio de propaganda de la FEFI y me surta uno de los milagros porque aquel báculo comienza a enraizar y de repente de aquel báculo sale un arbusto. Vemos que traía el agua desde esa zona de las casitas, allá al fondo. La parte de atrás es donde se encuentra la famosa cañada Donde todavía hay más de esta construcción hidráulica Porque pues no nada más era esto, ¿no? Se debía de tener una red compleja para el acarreo Pero más al ratito se va a ir achicando Y es cuando nosotros podremos ver que el acueducto no es recto Sino que le dieran una inclinación de 6 grados Para que junto con la fuerza de gravedad El agua llegara directo hacia la ciudad Esto, por esto también se considera como una magna obra Porque casi casi doblaron la piedra Para que el agua podamos ir a circular Encontramos el Panteón de Querétanos Ilustres Esto que tenemos aquí de rejas Muy bien, ¿no? Entonces es necesario ir preparando 4 pesos por persona Para poder ingresar a este parque natural El Cerro de las Campanas Dos piedras con miles de corriente Miren, alojen Nada más ayúdanos a recordar Como suena, así, fuerte, fuerte Así, varias veces Para que estemos... ¿Escuchan? Pues es normal, ¿no? No provocan mayor sonido O sea, lo escuchan Muy bien ¿Escuchan? No suena como, hace rato, piedra contra piedra Sino, otra vez, por favor Como metal El Cerro comienza a retirar sus tropas Dejándoles, íbamos a Maximiliano Pues a su suerte Él se vale de todos sus generales Por ejemplo, Tomás Mejía Miguel Miramón Leonardo Márquez Y no la misma gente como ustedes Como yo La gente de a pie Que se vio afectada Principalmente porque cortaron el agua Cortaron los caminos Para que llegara la comida Y sobre todo estaban Cañoneando día y noche Aquella ciudad Construya un espacio Conmemorando a los tres difuntos Lo tenemos ahí atrás Es la capilla propiciatoria La empiezan a construir en 1900 Y en 1901 la inauguran La capilla propiciatoria En 1901 la inauguran Gracias por ver el video.